Locura transitoria es un video corto sobre el abuso sexual. Clara, una niña de 12 años, sufre acoso de parte de su padrastro. Ella se queja pero su madre se niega a aceptarlo. La madre a su vez sufre violencia de parte de su compañero. Es un círculo vicioso que desafortunadamente vemos reflejado a diario en nuestra sociedad. Y que cada vez tiende a aumentar. Esto debido a la crisis social que estamos viviendo, junto con los efectos de la pandemia. El confinamiento de la pandemia que estamos sufriendo, no solo aquí en Nicaragua, sino mundialmente, ha sido un fenómeno que ha subido la tendencia de la violencia intrafamiliar como los abusos sexuales. Y ya está. Y ya está.